Hola amantes de la Fórmula 1, a vosotros que os encantan los coches os voy a dar unos consejos muy útiles para ahorrar. Ajustad la presión de la rueda a la recomendada por el fabricante, no arranquéis el motor acelerando y evitad sobrecargar el coche. Pero el mejor consejo de todos para ahorrar, utilizad Rastreator, porque Rastreator es el comparador líder del mercado que te hace ahorrar a la hora de elegir tu seguro de coche. Y lo hace así, a toda velocidad. Cualquiera puede usarlo, no hace falta ser piloto de carrera, porque usar Rastreator es muy, muy fácil. Solo tienes que entrar en su página rastreator.com y hacer clic en la sección comparar seguros de coche. Y ya puedes empezar a rastrear y a buscar la oferta que necesita. Ay, si fuese tan fácil ganar un gran premio de Fórmula 1. Aquí solo tendrás que responder a unas sencillas preguntas que te hará Rastreator para saber cuál es tu situación. Esto es como entrar en boxe. Necesario, bueno para ti y se hace en segundo. Y listo. Rastreator te ofrecerá, tanto en su web como por email, un listado de ofertas de las principales aseguradoras para que tú elijas cuál de ellas te encaja mejor. Vamos, para que elijas la oferta que más te conviene de toda la parrilla. Y esto lo hace por ti totalmente gratis. A ti no te cuesta nada de nada. Al revés, no solo no te cobran, sino que te hacen ahorrar muchísimo dinero. Rastreator está tan seguro de ofrecerte el mejor precio en tu seguro de coche, que si contratas tu poliza ahora y la encuentras más barata en otro sitio, Rastreator te devuelve el doble de la diferencia. Sí, sí, el doble. Entra inmediatamente en su página web e infórmate. Usa Rastreator. Úsalo porque es fácil, porque es gratis, porque te ahorra tiempo y dinero, y porque más de 5 millones de personas ya la han usado. Yo también. Y me he ahorrado más de 200 euros en un periquete. Seguro que tú te ahorras eso o mucho más. Y es que este perro es todo un campeón. Rastreator.